Hola que tal mis amigos, bienvenidos al canal Fútbol Leg 21, el día de hoy en este video te voy a presentar la jornada número 10 de la Liga Pro. Me gustaría que por favor antes de empezar el video te puedas suscribir, darle like y compartir. Vámonos con el video. Bueno muchachos ya arrancando con la fecha número 10, el viernes 12 de mayo del 2023 a las 19 horas en el estadio Alejandro Serrano Aguilar se enfrenta a Deportivo Cuenca vs Muchurruna. Luego nos pasamos al día sábado 13 de mayo del 2023 a las 13 horas en el estadio olímpico Atahualpa se enfrenta el Nacional vs Orense. Continuamos con el segundo partido del día sábado, se enfrentan a las 15 horas 30 en el Gonzalo Pozo Ripalda, Aucas vs Gualaseo Sporting Club. Y para cerrar la sabatina de fútbol tendremos el enfrentamiento entre Libertad Fútbol Club y Barcelona Sporting Club a las 18 horas en el Reina del Cisne. Continuamos con el fútbol del domingo 14 de mayo del 2023 a las 13 horas en el estadio Jocay de Manta se enfrentan Delfín vs Universidad Católica. Nos pasamos al siguiente partido del domingo será a las 15 horas 30 en el estadio complejo de Independiente del Valle, se enfrentan Independiente vs Guayaquil City. Para finalizar la jornada del domingo se enfrentan MLEC vs Liga de Quito a las 18 horas en el estadio George Capol, para mi el partido de la fecha. Para culminar esta gran jornada de fútbol, lunes 15 de mayo del 2023 a las 19 horas en el estadio Villavista de Ambato, se enfrenta Técnico Universitario vs Kumbachá. Bueno muchachos y para culminar el video me gustaría que dejen en los comentarios para ti cuál es el partido de la fecha. Y también no olvides de darle like, compartir y suscribirte al canal Fútbol Leg 21, tu mejor opción, ya lo sabes. Chao.